Suscríbete a nuestro boletín Andrea Duro, novia de Javier, Chicharito, Hernández publicó un extenso mensaje reflexionando sobre el amor, tras celebrarse la boda real del príncipe Harry y Meghan Markle, el 19 de mayo en Windsor, Inglaterra. Las palabras de la actriz hicieron que muchos de sus seguidores se cuestionaran si seguía o no su relación con el futbolista mexicano y, si este mensaje es para Chicharito, incluso, hubo quien publicó que presuntamente Chicharito ya no seguía a la actriz en Instagram ni en Twitter. Chicharito acaba de dejar de seguir a Andrea en Instagram y Twitter y eso que apenas 48 horas atrás estaban felices cenando en Madrid, escribiría una seguidora. Muchas mujeres la felicitaron por su carta tan sincera sobre el amor. No hay nada más bonito que el amor propio, como bien dices Chicharito tiene una suerte al tenerte increíble, puntualizó una fan. Otros le dijeron que una frase que cita, no es de su autoría sino del escritor Jorge Bucay y algunos criticaron el tono que usó para expresarse sobre el enlace real. Si hay amores de verdad, hombres que quieren y respetan, escribió una persona, a continuación les compartimos algunas estrofas de la publicación de la actriz. Así podrán sacar ustedes sus propias conclusiones. Pensando en la boda real, hoy quería hacer una reflexión sobre el amor, estoy segura de que muchas mujeres ayer se sintieron nostálgicas. Nostálgicas por ver una boda de ensueño, por ver a una mujer que pertenece a la plebe, casarse con un príncipe en una iglesia enorme y preciosa, con un vestido hecho para eso, una princesa, dentro de la iglesia, él le dice unas palabras precisas, I'm so lucky, y seguro que es afortunado y así se siente, y yo pienso, qué bonito el amor. Pero qué imagen tan distorsionada de él, nos vendieron el ideal de príncipe que salva a la chica y le baja prácticamente la luna, maldito Disney. Los príncipes, son eso, un rango y nada tiene que ver con ser azul, expone duro. Amor, esa palabra tan maltratada por todos y todas. No hay amor que valga más que el que uno siente por sí mismo, sin amor propio no puedes amar a los demás. ¿A cuántas personas amamos, de qué forma, por qué no sufrimos por los amigos igual que por las parejas, por qué el amor sigue siendo posesividad y desigualdad, me da lo mismo que en hombre o mujer? ¿Por qué no dejamos que los demás sigan siendo libres y siendo ellos mismos, por qué convertimos a las parejas en nosotros mismos y viceversa, por qué no amar por el hecho de amar, se cuestionó. Cuando pienso en la persona de la que me enamoré, pienso en el mismo. En todas las cualidades, virtudes y defectos que conocí al principio y en su libertad, eso era lo que realmente me atrajo, lo que realmente me gustó y me enamoró. Por eso sigo queriéndole así, amándole y respetándole de la misma forma, el amor nunca será posesivo, ni celoso, ni controlador, ni cárcel. El amor es un sentimiento, el más bonito que podemos llegar a sentir los animales. Respetemos esa palabra, démosle el significado real que se merece y hagámoslo crecer cada día con cariño, espacio, comprensión, aceptación y compasión. El amor es la decisión de trabajar activamente por la libertad de otra. Persona, para que pueda elegir qué hace con su vida aunque no me incluya, créeme, nada te hará sentir mejor, feliz domingo y mucho amor, pero del bueno, finalizó el mensaje de Andrea Duro.